La Secretaría de Salud Distrital dio a conocer el reporte de los casos de COVID-19 de la última semana registrados en Barranca Bermeja. Según la entidad de salud, desde el 8 al 15 de julio no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en la ciudad. Se notificó que 40 personas lograron recuperarse de la enfermedad. De la misma manera, se registró 76 nuevos casos positivos en 34 mujeres y 42 hombres para completar un total de 143 casos activos en el distrito. De los 143 casos activos de COVID-19 en la ciudad, tres están en unidades de cuidados intensivos, seis permanecen hospitalizados, 134 se recuperan en sus casas y a la fecha 1.029 son las muertes reportadas. Las autoridades continúan haciendo el llamado a la comunidad para que completen sus esquemas de vacunación y mantengan el autocuidado para prevenir que aumenten significativamente los casos por esta enfermedad.